Esto va para todas las pibas locos, los pies del teatro O guachín en la criba ahí Tu, 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 tu Tu voz dinámico Para todas las guachas No era para hacerte enamorar Era solo un rato garchar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era un polvo de una noche y después del fin Yo te avisé, mi amor yo te avisé No va a ser fácil así, que te de por el mano Justo tú que acostumbrada estabas a producirse no a tu amor Ya no me preguntes más, cuánto mide la mía Yo se te daba tiene luz y ahora entrega la mamita Y ahora la guacha me pide por el culo de nuevo La pide bien dura y yo te la voy a dar Y ahora la guacha me pide, se hace un forro Y yo le digo ni loco, tenés más sida que cuarenta putas Para todas las guachas No era para hacerte enamorar Era solo un rato garchar, yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era un polvo de una noche y después del fin Yo te agarché, mi amor yo te agarché No va a ser fácil así, que te de por el mano Justo tú que acostumbrada estabas a producirse no a tu amor Ya no me preguntes más, cuánto mide la mía Yo se te daba tiene luz y ahora entrega la mamita Y ahora la guacha me pide por el culo de nuevo La pide bien dura y yo se la voy a dar Y ahora la guacha me pide que se hace un forro Y yo le digo ni loco, tenés más sida que cuarenta putas Yo le digo ni loco, tenés más sida que cuarenta putas Tu que rock Tu dinámico me arropió